El escritor Dan Marbar nos invita a sumergirnos en el interior de dos personas muy diferentes, donde lo legal e ilegal se fusiona, convirtiéndose en uno solo. Dos continentes, dos situaciones, dos vidas, un deseo compartido, vivir. Una rememoración a los valores de respeto y tolerancia, enfrentados al poder, la ambición, corrupción, deseos, sentimientos y dolor. Mantas de verano hará reflexionar al lector sobre los prejuicios que viven en lo más profundo de nuestro corazón. ¡Gracias!